Nos hemos venido al lado del mapa. Estamos aquí en la segunda semana de la feria. Hemos cogido afición a esto de venir a la Feria del Libro de Madrid. Ya lo habéis visto, tercer vídeo de la serie. Y hoy vamos a visitar la editorial Pepitas. Una editorial que nos gusta mucho, que está en Logroño y que saca unos libros muy guapos. Y muy políticos. Y muy políticos. Queremos que nos enseñe su fondo. Y como siempre... Solo podemos llevarnos un libro. Ha gritado mucho, eh. Es que yo estoy un poco así. Vamos para allá. Estamos con Víctor, el editor de Pepitas. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Cuéntanos un poquito cómo se organiza Pepitas. ¿Cómo os organizáis? ¿Se encarga una persona de hacer la selección de títulos? ¿El diseño? Bueno, no sé. No, la verdad que la editorial... Básicamente estamos dos personas. Julián, que es el fundador de la editorial. Y yo que entro luego. Y luego tenemos muchos colaboradores, ¿no? Pero en la editorial, la verdad que todos hacemos un poco de todo. Sí que hay como tareas muy concretas que sí que la hace cada uno. Pero luego se habla todo a la vez. Se eligen los títulos a la vez. Sí, yo creo que la idea también es esa, ¿no? Que no se especialice alguien en una cosa concreta, ¿no? Que aunque lo haga, pues dialogue con la otra persona y se hable. El hecho de que hacéis en Logroño le da una mirada diferente. Sí. ¿Cómo ves desde allí Madrid? ¿Cuál es lo que ves como Dios santo en menudo lío? A ver, las ciudades pequeñas, pues son ciudades cómodas, ¿no? Que te dan como más margen para poder vivir con una calidad mejor. Entonces tienes más tiempo. Yo creo que eso implica, ¿no? Las editoriales. Porque luego también yo creo que estás un poco alejado de las tendencias que se generan en las modas, ¿no? Aparte, aunque está claro que con lo digital, con un mundo tan interrelacionado, siempre te llega o estás un poco en fluido, ¿no? Pero sí que es verdad que las periferias tienen ese pequeño margen, ¿no? ¿En Pepitas cumplís este año 25 años? Sí. Lo tenéis por ahí en el cartel. Sí, además hemos hecho un periódico como para regalar por los 25 años, contando un poco historias sobre la editorial, textos de autores que nos gustan mucho, como Leslie Mumford, pequeños juegos visuales, ¿no? Que hemos hecho. ¿Dinos algún libro que hayáis dicho, me cache en la mar, qué pena que esto no haya funcionado un poquito mejor? Esa cosa que uno dice, esas puestas que uno hace, que dice, qué pena, ¿no? Que no haya llegado tanto. A ver, esos son muchos libros. ¿Son muchos libros? Son muchos títulos. Vale, vale. Sí, sí. Eso pasa, ¿no? A ver, eso nunca, es que nunca sabes. Y también, menor mal. ¿No? O sea, porque el margen que tenemos las editoriales pequeñas o editoriales independientes, llamadas así, un poco de mala forma, es eso, que nunca sabes lo que funciona o lo que no. Si no, estaría acaparado por los grandes grupos, ¿no? Y es un poco la gracia, que apuestas por un libro, pero bueno, luego tiene su movimiento, ¿no? Qué bien. Y te da pena, es verdad, que dices, joder, este libro, con lo bueno que es, ¿no? Cómo no se lee. Nosotros sí que es verdad que somos una editorial muy de fondo del catálogo. En todos los libros, la verdad que van teniendo como su momento. Vale. Se publican, y luego, bueno, pues al cabo del tiempo no se sabe, se van despertando, van entrando gente, ¿eh? Qué bueno. Nosotros nos alejamos un poco como de la pura novedad, ¿no? Vale. Que sí que es verdad que hay como géneros que la novedad cuesta más cuando se pasa que se quede, como son las novelas o así. Pero nosotros, y ya podéis ver aquí, aquí el mostrario, normalmente las editoriales tienen la pura novedad a la apuesta. Nosotros tenemos un poco de todo. La verdad que... Libros que hace tiempo, es verdad. Claro, de hace tiempo que nos gusta que estén ahí presentes y la gente van entrando, ¿eh? Y es verdad que los libros tienen como momentos, y los autores también. Pues gracias, Víctor. Aconsejanos algún libro que nos podamos llevar... Nos gusta la narrativa, pero no necesariamente tiene que ser narrativa, y bueno, a tu gusto. Como nos definimos un poco, es que los géneros tampoco los tenemos tan claros, porque nos interesan más los temas o los textos, la literatura que hay detrás de ella, aunque sea en ensayo, en diarios. Entonces, te voy a recomendar así, pues, algunos libros que no tienen que ser puramente novela o... Aunque sí que lo sean, ¿eh? Pero es que no me gusta como diferenciar un de un género a otro. Fenomenal. Entonces, pues mira, te voy a decir, por ejemplo, un libro que nos parecía súper potente y que no ha tenido como calado, yo creo que lo tendrá. Vale. Que, por ejemplo, es este, que es Arado Torcido, que es de Itamar Vieira, que es un brasileño, que en Brasil es uno de los libros más leídos de los últimos diez años. Y este libro cuenta la historia de un Brasil rural, en donde dos hermanas después de un proceso de esclavitud se enfrentan a la vida, ¿no? Y todo lo que supone todo esto, ¿no? Yo creo que es un libro que te acerca muy bien a la problemática brasileña y que por eso yo creo que también igual no ha calado tanto, ¿no? Porque aquí parece ser que no nos interesan como las realidades de otros países, ¿no? Este está dentro, dentro de nuestra colección. Tenemos una colección de América Let, que es una colección de libros del continente americano y tienen como una estética distinta a la demás, ¿no? Le queríamos darle así como un juego distinto, sin mayúsculas en los títulos, que eso es también algo un poco provocador. Vale, vale. Cuéntanos alguno, ¿no? Y mira, os iba a recomendar una novedad que acabamos de sacar de un autor de Madrid que se llama Ángel Zapata. Hay mucha gente que le llama el maestro porque, bueno, es profesor de la Escuela de Escritores y la verdad que va teniendo muchos, muchos alumnos y alumnas, ¿no? Y este es un nuevo libro. Es un libro que, como puedes ver así de entrada, es como un poco impactante, ¿no? Porque el título, lo negro... El diseño es precioso. El diseño va bastante relacionado. En cuanto se lee, igual te llega, ¿no? Es un libro de relatos, pero es pura prosa poética, que se puede coger como si fuesen poemas, micro relatos... Y no son tanto narrativos, sino que generan como unas imágenes muy potentes, ¿no? Y son imágenes filosóficas, por decirlo de alguna forma. Vale. Él pertenece al Grupo Subrealista de Madrid. Que le habéis publicado más libros... Que al Grupo Subrealista, pues nosotros tenemos mucha afinidad. Hemos publicado bastantes libros del grupo, de... Bueno, también del surrealismo, ¿no? Nos interesa mucho. Yo leí H. H, vale. Víctor, que me encantó. De Eugenio Castro. De Eugenio Castro, precioso. Claro, el surrealismo de la vida cotidiana, ¿no? Ellos juegan a que la política no solo se hace desde los partidos, ni mucho menos que se hace en la realidad, ¿no? Esta gente indaga mucho en los procesos vitales, en los movimientos del día a día. Y este libro es muy político, está claro. Porque yo creo que la literatura no se tiene que alejar, ¿no? O sea, la política es literatura y la literatura es política. Lo que pretendemos es que un libro, cuando te lo leas, salgas distinto de cuando has empezado a leerlo. Entonces te enfrenta con la realidad, ¿no? Y para nosotros eso es la pura política. Efectivamente, la transformación, ¿no? La transformación. Estupendo. Pues si quieres decir alguno más... Y os voy a recomendar también, pues, este libro. Vale. Diego Seis Austa, no sé si os suena. La verdad que se está hablando mucho de él, está entrando muchos clubes de lectura. Viviana Collado Cabrera. Viviana Collado Cabrera había publicado poesías, libros de poemarios. Y esta es su primera novela, que es un poco un artefacto, porque hay gente que la puede ver que es una novela ensayística o un ensayo literario. Es una novela que habla un poco de las violencias cotidianas que tienen las mujeres, ¿no? Y habla mucho del concepto de clase. Porque en el fondo del libro lo que quiere tratar es la ruptura del acceso social, ¿no? De la prosperidad. De gente que, por ejemplo, habla de su madre. Bueno, es una afición, ¿eh? Lo que pasa es que se basa un poco en hechos reales. Es cómo se va de un pueblo y va a la ciudad pretendiendo vivir mejor, teniendo un punto de prosperidad y se encuentra con una realidad que no es así. La protagonista entra a la universidad también intentando prosperar y se encuentra con el patacazo de la realidad, ¿no? Que al final la clase te marca, ¿no? Y tienes muchas limitaciones. Es muy interesante. Yo creo que es uno de los libros que actualmente, bueno, van a dar más que hablar y que me parece que ahí están. Sin grandes campañas de publicidad, ¿no? Porque nosotros también nos quedamos un poquito en ese lado de libros que se leen y se buscan. Porque, claro, luego en librerías las novedades o las pequeñas editadas como esos dos tenemos más limitaciones, ¿no? ¿Estáis publicando con Los Aciertos? Sí. ¿También alguno más con el de Perloma? Es que es una colaboración con otra editorial. Los Aciertos es otra editorial en la que estamos nosotros. Ah, sí. Y lo que se pretende en Los Aciertos es sacar literatura contemporánea. Ok. Entonces, como está arrancando ahora, pues hacemos coediciones, Pepitas y Los Aciertos, pero lo que pretende es sacar literatura contemporánea, que, como puedes ver, tiene como una estética, bueno, muy parecida, ¿no? En cuanto a portadas con fotos de época. Vale, vale. La tipografía también es así con juegos. Vale, sí, también esta, ¿no? Esta también. Aunque este, fíjate que se aleja, pero bueno, porque lo pedía un poco... Tampoco somos muy cerrados a ese tipo de cosas, ¿no? Qué bien. También tenemos este libro de Fernando Navarro. Vale. Todo lo que importa sucede en las canciones. Entonces, bueno, es esa línea que yo creo que se está desarrollando y es muy interesante. Pues muchísimas gracias, Víctor. Seguimos en la caseta de Pepitas. Hemos hecho la entrevista, Víctor, ¿verdad? Es que nos ha aconsejado unos cuantos libros buenos. Vamos a decir cuáles son primero, para recapitular. El primero que nos ha dicho ha sido Arado Torcido, de Itamar Vieira Jr. Nos ha hablado también de Peleroma, de Ángel Zapata. Lleguas exhaustas, de Viviana Colado Cabrera. Vale, pues vamos, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece? Empezamos con Peleroma. Vale, este libro ya lo tenemos. Lo hemos leído, lo hemos disfrutado un montón. Es genial. A ver, es que no me ha quedado, le guste, porque es una maravilla. ¿Leemos algo? Mira, el primero de todos. Esta lactita. La muerte se ha dejado en el guardarropa su carné de baile y esto va a darle mucha emoción a la velada. Para vergüenza de los tibios, he conocido más de un contramaestre que llevaba tatuada en las pupilas la rosa de los vientos. Es una locura, es que está muy bien. Nos ha hablado también de Arado Torcido, literatura que viene del otro lado del charco. Leemos un poquito a ver cómo va. Cuando saqué el cuchillo de la maleta llena de ropa, envuelto en un retal de tela antigua y mugrienta, con manchurrenes oscuros y un nudo en el centro, yo tenía poco más de siete años. Tomás. Es bueno. Sí. Sí, me gusta. Esto sí que es novela, novela. Sí. Arado Torcido es el canto de rebelión de los hijos de los esclavos. Interesante, ¿no? Sí. Nos ha dicho también Lleguas exhaustas de Viviana Colado Cabrera. Este nos ha gustado mucho cómo ha comenzado, ¿no? Cuando me baja la regla no me retuerzo entre espasmos de dolor. Durante mucho tiempo he vivido esta certeza debatiéndome entre la culpabilidad por no sufrir lo que sufrían otras y el orgullo por ser capaz de realizar cualquier actividad física mientras tenía la regla. Menudo lío campaba en mi cabeza. Nos ha dicho Víctor que además es medio narrativa, medio ensayo. Mi vida ha estado cuajada de escenas que me han devuelto una y otra vez a la pregunta sobre el origen, sobre el hecho de ser rural y de clase obrera. Como me daba Víctor, ¿no? De la clase. Qué interesante. Jo, es que son libros tan distintos, ¿verdad? O sea, plenomas como... Todos muy políticos, pero... Ah, y el de Barrio Húmedo. El de Barrio Húmedo. Este lo hemos hablado un poco fuera de cámara. A ver cómo empieza. Solo hay una cosa peor que estar sobrio, estar borracho y no saberlo. La frase resonaba dentro de la cabeza desordenada de Pentio Festo, del pequeño Pentio Festo, del montañés pobre, ignorante y venerador del vino Pentio Festo, y no sabía que era peor. Si el tambor sostenido que alguien hacía retumbar desde el mismo centro de su cráneo, las finísimas agujas de aire helado que se filtraban a través de los huecos de su... Uy, cómo mola, ¿no? Sí, va muy bien. Nos ha dicho que son como distintas historias en el Barrio Húmedo de León en distintos momentos del tiempo. Sí, son como relatos. Tiene muy buena pinta este libro también. Pues, sí, sí, porque el arranque... Bueno, afortunadamente nos podemos quitar programa porque lo tenemos y lo hemos regalado. Bueno, o sea, tenemos entre Arado Torcido, Lleguas Exhaustas y Barrio Húmedo. Yo creo que me tiro por Lleguas Exhaustas, fíjate, con esa cosa de que esté como a medias entre un género y otro. Pero a mí el de... O sea, yo estoy un poco entre estos dos. El de Arado Torcido también me interesa un montón, tiene buena pinta, pero quizás como por ser... Justo por ser... Justo lo que hemos pedido, que es como más narrativa y novela, como que me da... Eso ha seducido Víctor con esa cosa de la mezcla. O sea, pues, no sé, ¿tienes más ganas de historia? No, porque es que el título... Vale, nos quedamos con Viviana, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, la portada es muy buena también. Vamos a este libro. ¿Viste que os ha gustado? O lo regalamos. Víctor, muchas gracias. Ay, qué bien. Vale, pues nos llevamos con la bolsita. Ay, qué bien. Oh, muchísimas gracias. Hola, qué bueno. Qué bien. Nos lo has dado, nos lo has dado. Lo tenemos aquí. Sí, sí. Ahí, perfecto, también va. Que nos lo vamos a leer. Muy bien. Vale. Oh, qué bien. Vario Humedo también. Qué bueno. Vale. Pues ya te contaremos. Seguro que nos va a gustar mucho. ¿Qué tal? En efectivo. Sí, es con mi cuenta, ¿eh? Vale. Oh, pues muchísimas gracias. Ya te diremos. A ver. Aquí estamos. Acabamos de salir de la caseta de Pepitas. Y vamos a ver lo que nos hemos comprado. Venga. Bueno. En primer lugar, qué bonita la revista, ¿no? Tenemos que echarle un ojo a la Pepita de 25 años. Cambio el plano. Te parece bien. Hemos tenido muchísima suerte, ¿no? Sí, sí. Porque teníamos de los tres libros que... Víctor es un crack. Es un crack. De los cuatro libros que nos queríamos llevar, uno lo tenemos, que es el de Ángel Tapata. Y, jo, hemos elegido Yeguas exhaustas. Y nos ha regalado Víctor Barrio Húmedo. Sí, que tiene una pinta bestial. Muy buena. Que también es novedad, parece. Como en otros vídeos, os pedimos que nos digáis si os habréis llevado otro libro de Pepitas. En este caso no había mucho donde elegir, nos hemos llevado casi todo lo que nos ha previsto. Y si le habéis hecho otra pregunta a Víctor, al editor, sobre Pepitas de Calabaza o sobre la labor de la edición en general. Y nada, que lo disfrutes. Chao. 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 Gracias por ver el video.